¡Suscríbete al canal! Bueno, los que sigan en Twitter y lean el feed de YouTube, que no sé si YouTube enviará siquiera a estas alturas de la película, ya sabéis, los cambios y estas mierdas. Bueno, que me se jodió el micrófono, básicamente, así que lo que habéis estado viendo esta última semana y media, dos semanas, incluso, sí, más o menos, es cosas que tenía ya grabadas de antes, sobre todo, y cuando digo sobre todo, quiero decir únicamente, Borderlands, que era lo único que tuve tiempo a grabar antes de que el micrófono decidiera hacer catapulum, flum, flum. Entonces, es lo único que ha habido estos últimos días y eso, así que, con un poco de suerte, a partir de este vídeo... No me voy a arriesgar tanto. En los próximos días el canal volverá a retomar su ritmo normal, ¿vale? O sea, eso, pues eso, pues vídeos, pues XCOM, pues... Me mataron al puñetero canadiense la última vez y me jodió vivo. Por cierto, bueno, evidentemente se me jodió el micrófono, este micrófono es nuevo, se me oirá distinto, son unos cascos Senghiser, no sé qué mierdas, que son bastante la polla. La verdad es que los he probado poco, me han llegado hoy y por llegado, quiero decir, he tenido que ir a correos, seguro, como un subnormal, porque lo trajeron cuando no había nadie en casa, pero bueno, sí, esas cosas muy bonitas, típicas de toda la vida. Se me oirá probablemente algo distinto, con un poco de suerte mejor. Son más caros, o sea, que deben ser mejores, porque si no sé qué mierda estoy haciendo yo aquí con esto, aquí... Suenan cojonudo, espero que el micrófono esté a la altura. Son unos muy parecidos, aunque los del friki Zorker Gamer, de youtube.com barra pa'lante o pa' atrás Zorker Gamer, con dos OS, Zorker, no Gamer, Gamer no tiene OS. Son unos parecidos a los que tiene él, los suyos son mejores, la verdad, inalámbricos, yo digo el cable es bueno, así que me los pillo normales. ¿Qué cojones estábamos haciendo en la base? ¿Qué? ¿A qué? Creo que estoy interrogando a un alien, por lo que veo ahí. Vale, ¿qué estábamos haciendo? Sí, excavando, excavando, construir, todavía no creo que nada, no... Hice tres o cuatro misiones, tampoco hice mucho, veo que el satélite está en camino... Ah, ¿qué tenía que hacer? No, a ver, ciscarle a lo mismo no me va a valer de nada. Construir, construir todo lo que puedo construir. Los soldados, bueno, salvo el muerto, Philip Fettit... Los otros no cuentan, eran de la misión del tutorial, que le hacen por culo a esos tíos. Creo que está todo guay, ¿no? Tengo que investigar algo... Entiendo que nuestras tropas den prioridad a su propia seguridad, pero cada alienígena contra el que usamos explosivos es una oportunidad menos de recuperar nuevos artefactos. Madre mía, oportunidad más perfecta para decir que te den por culo, Valen. A los últimos aliens de la última misión les tiré todo lo que tenía, porque los hijos de puta mataron al canadiense y... Me jodió. La gente canadiense, pues, mola y tal. Vale, yo creo que no tengo nada más que hacer aquí. Ahora mismo... La técnica de interrogatorios de la doctora Valen es eficiente. Cuando la ves, no te lo imaginas. Pero esa mujer es la peor pesadilla de un alienígena. Muchas gracias, jefe central. Me acaba de cortar el rollo total, ya no me acuerdo de qué coño estaba hablando para variar. ¿Por qué me he metido yo aquí siquiera? Si no es el control de misión. ¿Alguien más quiere hablar? Oh, Dios, no, no quiere hablar nadie. Vale, seguiré haciendo esta serie probablemente a un vídeo por misión. Que ya digo, una misión puede llevar o muy poco tiempo o mucho tiempo, dependiendo de la misión en sí misma y lo que tardemos en llegar a ella. Y lo que quería decir antes es que me estoy acostumbrando un poco, porque son unos cascos que son buenos, son mejores, son de estos que te tapan las orejas del todo. Entonces es súper raro para mí. Yo hablo y normalmente cuando hablo con los otros cascos me oigo, porque no te tapan toda la oreja, ahora no oigo una mierda. Y es muy raro, muy muy raro. Ah, puedo construir la fundición, seguramente... Dios, qué alto se oye esto, espero que... Hombre, los cascos son buenos, no se debería oír el sonido del juego, pero... Así con un poco de suerte no tendré que editar tantas mierdas. ¿De qué coño estoy hablando? No me interesa esto a nadie. Uh... ¿Hice ya esto? Vale, recordad, esto solo lo estoy jugando cuando lo grabo, esta partida, porque es modo hombre de hierro. He jugado otras partidas. Me he pasado ya el juego, que no me lo había pasado todavía. Me lo pasé esta temporada, que he estado sin micrófono para poder grabar. He dicho, bueno, voy a pasármelo del todo, que aún me falta un poco. Bueno, aún me faltaba bastante. El juego está... El final está bien, mola bastante. No sé si lo podré grabar el final en este let's play. Vamos a llamarle, ¿vale? Vamos a hablar más del let's play. Porque es de modo hombre de hierro. Y si es modo hombre de hierro significa, voy a morir. Y si voy a morir, no voy a ver el final. Así que eso va a ser chungo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, esto no lo voy a investigar todavía, porque lo que sé es que esto... Después de esta misión viene una misión que me mataron a medio pelotón, sin exagerar. Y no me entusiasma demasiado ir aquí a ciegas a esta misión. O sea que vamos a investigar otras cosas. Fuuu, muchas cosas. Láser de precisión. Un momento, vale. Fusil de francotirador láser. Sí, los fusiles de francotirador... Los campers en este juego están chetísimos. Chetísimos. Empezaré a asignar recursos al proyecto enseguida. No te lo crees ni tú. Tú querías que investigara lo otro que me lo has puesto en verde. Pero vale, lo que tú digas, doctora Valen. ¿Debería construir más cosas? Siento que debería... No, ahora que le quería dar ingeniería no te vayas al otro lado. Creo que debería construir... Me han dejado construir la fundición ya. A ver, creo que voy a reservar esta zona más o menos de por aquí para la energía. Tramisor de satélite aquí pondré. Tramisor de satélite para que se enlacen. Aquí no he excavado todavía. Bueno, pues aquí mismo no tengo suficiente para la fundición. ¿Por qué? Trece potencia. ¿Me falta energía de verdad? ¿Me falta uno de energía de verdad? Ah. Generador de energía construyendo se le falta un día. Claro, macho. Vamos a arriesgarnos. Búscame actividad. O construye algo. Ah, generador. De hecho, mira, de ti estaba hablando precisamente. Generador de complejo terminado. Guay. Ahora puedes construirme lo de constru... Mira, el taller aquí al lado. Creo que se enlazaban, o sea que guay. Fundición. Tengo que ir mirando ahí la saca porque se me acaba el dinero con la tontería. Iniciar construcción. Vale. Recuerdo, del último día también otra cosa importante que quería hacer y se me iba a olvidar es... Contratar soldados. Contraté... Creo que contraté a dos o tres. Y creo que además lo dije varias veces. Voy a contratar a tres para que sean quince. Se dan quince. Y pone aquí catorce. Catorce. Subnormal. Has contratado uno de menos. Pero bueno, voy a contratar otro más. El caso es que he estado contratando soldados porque quiero asaltos. No me dan asaltos porque el juego me odia. Y los asaltos luego... No sé, el estilo de juego que utilizo es normalmente dos asaltos, dos francotiradores, un apoyo y un pesado. Y el apoyo hace prácticamente de pesado, pero que puede curar. Y me reparto así los roles un poco y más o menos me funciona. Bueno, me he pasado el juego, que ya es más de lo que pueden decir otros. Aunque sea normal, nada más. Ya es algo. Buscamos actividad. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Buen trabajo, jefe central. Como si hubiera construido todo el satélite lo mismo. Venga, vamos a lanzarlo. Instalaciones de transmisión de satélite a la capacidad máxima. Se necesita otra transmisión. Ah, que no tengo transmisor de satélite. Vale. Y se lo iban a llevar los rusos, por cierto. Mira cuánto dinero me sueltan. Otra vez será, porque... Voy a... Tío, le doy ingeniería, de verdad. Si intento coser el transmisor de satélite voy a tener suficiente, lo dudo. No, me dicen... Te den por culo. Diez ingenieros. Al principio del juego es muy importante tener ingenieros y... Y... Y de los otros, como los científicos a montones. Porque es lo que más te piden al principio, lo que más te corta en el rollo. Llegan nuevos soldados al cuartel dentro de dos días. ¿Me dará tiempo o llegará los aliens? No falla. Uff... Vale, pues vamos a hacer la prometida misión. Comandante, estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. Vale. Ingenieros, eso me interesa. Uuuu... Un camper sargento. Me temo que ahora mismo creo que necesito más los ingenieros que no un camper. Camper ya tengo uno, además es de esterráneo. Es español, o sea que debería barrer un poco para casa y darle prioridad. O sea que al otro camper le follen. Aunque la verdad es que en otra partida me dieron un francotirador sargento en una misión y resultó ser el puto amo. No, lo siguiente de hecho era una tía. Y era la hostia. Se los cargaba a pares. Me sobrevivió a todo el juego. Bueno... Estos son unas mierdas. A ver, vamos a ver. Melburne, gracias. Vamos aquí, que casi me la lío y me voy a otra misión. Ingenieros. Misión muy difícil, pero como estoy así de loco, pues vamos aquí a lo... A ver, esto empieza... No me gusta ninguno de estos, o sea que... Bueno, estos dos sí me gustan. Pero les den por culo al resto. Voy a reorganizar el equipo como siempre y nos vemos dentro de... Poco para vosotros y un buen rato de editar pa' mí. No es tanto, exagero. Hasta luego. Vale, ya hemos vuelto. Vale, los cambios que he hecho al pelotón son evidentes. Bueno, una cosa que creo que debo justificar. Este es el puñetero francés, este asalto Jean Morel. Le he cambiado el traje, le he quitado el chaleco reflectante y le he puesto los colores nacionales solamente porque necesito un puñetero asalto como si fuera agua. Todo lo que he hecho de contratar gente es porque necesito asaltos. Quiero asaltos, me gusta jugar con asaltos. No me dan asaltos, es el único asalto que tengo. Voy a usarlo, si no se muere tal vez sea bueno. Y he cogido a la Power Ranger rosa y a la Power Ranger amarilla porque... Ya os digo, la... A esta gente le coges cariño, le acabas cogiendo cariño. Y en mi equipo que tenía, que no he grabado, que me he pasado yo el juego por mi cuenta, etcétera, lo sabéis. Entonces, tenía dos asaltos que eran... Eran... Creo que eran dos estadounidenses... No, esta era estadounidense, que lo es también ahora mismo aquí, es Sarah Murphy. Los nombres son aleatorios, no sé cómo se llamaba, pero tenía el aspecto casi igual. Y era la Power Ranger rosa y esta era la amarilla. Y creo que el aspecto también era parecido. Lo que pasa es que esta es estadounidense y creo que me salió de otra... Me salió de otro lado, no sé de dónde tiró, pero vamos, que... Se parecía... O sea, la nacionalidad no era la misma, pero se parecía lo mímico. Entonces digo, pues mira, estas dos. Y le he puesto a esta el botiquín por ponerle algo, ya que ahora mismo son reclutas, que no son nadie, no son buenos para nada. Alguien... Necesito a alguien que cure. Casualmente todos los... Todos los apoyos están de vacaciones en el hospital haciendo lo suyo, no sé. Y un cambio menor, pero para mí bastante importante, le he cambiado la voz. Vale, digo que no me gusta cambiarle la voz a los personajes, pero este es el tío que siempre me sobrevive a la misión. El argentino, Félix Ruiz. Ya no me acuerdo cómo se llamaba en la otra partida que eché. Que me sobrevivió todo el juego, desde la primera misión a la última. Y con esa cara, que siempre tiene el mismo diseño, o me lo parece a mí. A lo mejor he sido yo, que es mucha casualidad, me ha salido dos veces el mismo tío. Con la misma nacionalidad, con distinto nombre. Pero le he tenido que cambiar la voz, porque... Creo que tenía... La 1. Tenía esta voz y no le pega una mierda. Le he puesto la 8, que además es la voz de Marcus. Y un tío así, yo creo que tiene que tener la voz de Marcus. El de Borderlands, no el de Gears of War. Pero la voz de Marcus, no sé, me mola, le pega, está guay. ¡Vamos a morir! Dios, está volando de lado el avión. Nave de descenso en destino. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio. Así que ese será nuestro próximo objetivo. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Oye, el francés, qué cara de mala hostia ha puesto. Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Ya, Fernández, por lo mismo tienen esta gente, macho. Bueno, vamos a organizarnos las cosas. Ay, Dios, ¿por qué te puse la contención? Luego descubrí que era una mierda. Bueno, a ver, lo primero. Todo el mundo a las coberturas. No dejar a nadie parado como un estúpido que me lo matan falsamente como al canadiense. ¿Tú que eres el tocho? Mira, echa un vistazo por ahí. Buen vistazo. Que te follan. Quédate en guardia. A ver, Morel. Madre mía, se llama Morel. Dios, no mueras. Anda, que esta vez te necesito. En otras circunstancias te mandaría a los suicidas. De hecho, si estas dos, ojalá se vuelvan a salto. Ojalá hubiera alguna forma de determinar si se van a volver a salto o no. Te suicido, vamos. Pero así de claro. Vamos a ver. ¿Podiendo haber muerto este? ¿Por qué murió el canadiense? Que el canadiense me empezó a molar. Hasta me acuerdo de su nombre de repente. Filipe... Filipe... Filipe Petit. Filipe Petit. No, lo estaba diciendo bien. Me estáis liando, coño. ¿Tienes ya? Correr y disparar. Coño, si es la primera habilidad que te dan. Ah, ¿qué coño hago contigo? Es que estos principios de misión siempre me joden. Bueno, a ver, genéricos. No muráis. Por cierto, que tengo grandes planes para vosotros. Si os volvéis lo que yo os diga. Ha echado un vistacil. Si los aliens son tan cobardes de no salir, yo voy a ser lo más. Voy a dejar a toda la gente en guardia y que vengan ellos. Yo paso de... Salvo que seas francés, claro. Tengo esos tres en guardia. Pueden hacer una juja muy buena si de repente este aparece así. Hola. Y aparecen los aliens y se les ve. ¿No hay aliens? Blanco. Ah, Edmundo Blanco. Edmundo, grandioso nombre. ¿Qué nombre más raro, macho? Tú... Estos coches tienen una cobertura, lo que se dice, de auténtica mierda. Pero... No... A ver, de 1 a 10. Probabilidad es de que haya alienígenas por aquí. Más que cero. Así que vamos a quedarnos aquí. No me la liéis. Ahora ya verás como los aliens van a salir por arriba. Y le van a venir por el lado y me van a hacer la juja. Pero no, vale, vale. Vale. He dicho ya, vale. Es que, macho, no sé dónde meterme hasta que no aparecen los alienígenas. Es una puta mierda. A ver, tenía yo a alguien por aquí, ¿verdad? Sí, tú. Echa un vistazo. Por Dios, macho, qué cobardes. Me van a hacer que me arriesgue a empezar a... Seguramente hay aquí aliens. Hay un tío muerto ahí. ¿Me asomo o no me asomo? Esa es la cuestión. Este tío lo que tiene es que resiste más, pero es que... Mientras no aparecen los aliens, estar aquí haciendo dos movimientos de una... Hacerlo de correr es un poco suicida. A ver, si asomo al tío aquí en cobertura completa, tengo bastante apoyo por detrás. No deberían... ¿Dónde están los...? La parte mala de que esto se genere aleatoriamente. A ver, gabacho, ¿qué hacemos contigo? Uh, ¿eso es una puerta? Vale, me gusta. Vamos a entrarles por el lado. Me parece que voy a guiar todo mi asalto por ahí. A ver, cobertura completa. Tú eres una cobertura completa, me gusta. Voy a dejar al camper ahí por ahora. No, quédate ahí, tranquilo, no te canses. Ala, no habrá nadie aquí, ya me quedaré con el culo torcidísimo. Tú estás muy lejos, pero esto es una cobertura completa, así que... ¡Oh, dios! ¡Nos movemos! ¡Oh, nos habéis visto! Nos vamos a mover otra vez de gratis. Por lo menos las segundas que se mueven solo pueden ir a cobertura, no pueden de verdad atacarte. Bien, han salido por el peor sitio posible. Adiós, ¿mi camper tiene cobertura siquiera contra ellos? Vamos a ver, Edmundo. Gánate el Bocata. Porque aquí no se cobra, ya lo sabes. ¿Hace falta que gaste un golpe crítico si ya hago 5 de daño? No, no hace falta. Mátalo, anda, no seas malo. Bien, bien, bien. Muy bien. Hoy te toca cobrar. Y tú... Ay, espérate. El francés tenía un lanzarcos, ¿verdad? Se lo he puesto a puesta. Sí, le he puesto el lanzarcos. Puedo querer... Puedo capturar a esa gente. Siempre y cuando no haya un argentino en medio. Sin cobertura ninguna. Flanqueado por los dos. Y que probablemente si me pongo aquí... De repente diga... ¡Oh, voy a mirar por esa ventana! Hay 5 aliens más que se van a mover sin yo poder hacer nada. Estoy en una posición muy bien. Muy buena. Cojonuda se llegaría a decir. Muévete aquí, no mires por la ventana. Bien, no hay nadie dentro. 50% y... Y 50%. Tiramos una moneda al aire. Y estoy en cobertura parcial, ¿no? Sé. No. No me gusta esto. ¿Dónde meto a la gente? Vamos a ver. Kimberly... ¿Tú qué mierdas estás haciendo? ¿Cómo vas de disparo? Como el culo, sí. Pero si te mueves aquí... También tendrás un disparo de mierda. Es que no quiero entrar en el edificio. Porque en el edificio es que va a haber más aliens garantizados 100%. Seguro. Si veis que me comí mucho la cabeza, antes no me comía tanto la cabeza es porque no... Porque me he pasado las misiones jodías. E intento pensar... Un poco más para preservar a la gente. La contención creo que tengo pruebas de que no vale para nada. Pero lo voy a usar porque este tío... Ese por lo menos que no se mueva. Que a lo mejor me interesaría capturarlo. Kimberly, ¿tienes algún ángulo? ¡Qué patético! Yo paso. Los voy a dejar en guardia por ahora. Francés... ¡Oh, Dios! Aquí me la voy a jugar. Totalmente. No mires por la ventana. ¡Mira por la ventana! Estúpido francés. Correr, estúpidos enanos. Correr. Si es que ya sabía yo que no me podía fiar en el francés. Es un buen porcentaje. Pero evidentemente... Ah, al francés le he puesto la voz de Rob Geller. Si no os habéis dado cuenta, el de Friends. Es la misma voz. Creo que es la número 4, si alguien está interesado. O la 7, no me acuerdo. Ah, ah, interesante. Qué forma de gastar un movimiento. No tan interesante. No ha llegado una mierda. Y solo infligiría 13 daño. Dios santo. Y así es como no se hace. Vamos a ver qué ocurre. Muévete. Muévete, alien de los cojones. A ver si te da el puñetero Yeti. Y me contiene el a mí. Dios, qué ironía. Son las primeras misiones. Si los alienígenas se han vuelto estúpidos... Aunque me venga cojonudo... A ver. Voy a planear. Quiero capturar a uno de los aliens. Ese es el que más cerca está. De mi francés. Y a ese tío me está conteniendo. Pero no veo al otro. Joder, el español no tiene posición buena. Vamos a empezar a mover a las tropas. Quiero matar al que me está conteniendo, básicamente. Pero no sé por qué la gente está ciega. Está en línea recta. No, no hay nada. Hay una fuente en medio. Ni siquiera es una cobertura completa. Es cobertura parcial para ti. Está sin cobertura. ¿Qué pasa? Los chorros del agua te despistan y no puedes ver. Y es que esta también tiene nada de... Y si estoy contenido tengo menos puntería. Esto hace 6 de daño, o sea que he descartado. Quiero capturar a uno de los aliens. Es lo que está pasando aquí. Y esto me da, Dios, qué puntería más patética. Ahí tenemos un invitado no deseado. Básicamente, por esto, para capturarlo no... Tengo que andar con este adentro del rango de poderle capturar y dispararle con el lanzarcos para capturarlo. Pero tiene que tener 3 de vida o menos porque si no, no lo capturas casi nunca. Con 3 de vida o menos sí que hay más probabilidades. Y aún así puedes fallar. Joder, es que no quiero... Quiero joder al del fondo. Pero no quiero matarlo. Me se ocurre una idea. Puede ser hasta buena. Tú, granada, quitabas 3 de vida, ¿verdad? Mierda. ¿Qué hago? No le puedo dar los dos a la vez. A este y lo capturo... Y luego me arriesgo a matar al otro. Va, de perdidos al río. Voy a ver si puedo falsamente darle a los dos. A ver si cuela. Va, una granada. A través de la pared, uy, casi. Ah, no, sigue conteniéndome, mierda. Pensaba que no me había contenido. Pero... Pero... Eh... Francés, si antes podías llegar hasta aquí. Porque ahora no puedes. Dime... Madre mía, me estoy jugando la vida al francés. Pero por otro lado es francés. Mierda, hay más gente. Iros más lejos. Más lejos, no os quiero ver. No, está demasiado lejos. Cojonudo. Y ahora mismo también, si quiero dispararle a ese estoy jodido porque tiene hombres delgados detrás. ¿Sabes quién se va a ir a su casa? Tú, francés. Vuélvete. Fuera. Aunque no disparen, me da igual. Vale, camper, sálvame la situación. Ese tío está muerto. No voy a gastar el disparo. Vale, bien. Ponemos el camper, es el único que sabe lo que se hace. Ahora, vas a contener a tu puta madre. Me da igual que se destruyan la mitad de las cosas. A tomar por culo. Aquí no me contiene nadie al yeti. Ahora, ahora vas y contienes eso. Hipoyas, que es un hipoyas. Estarás orgullosísimo ahora mismo. A ver, sectoides. ¿Qué pensáis hacer con vuestra vida? Además de darse potencia mental cada turno, claro. ¿Qué falsedades harán? ¿Qué falsedades harán? ¡Oh, oh! No, 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 no. Au. Un mes de baja. Por lo menos. Voy a capturar un hombre del... ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es esto? Más viejos que yo, a quien se le diga. Vale. Me gustan mucho estas movidas que hacéis de flanquearme como sale de los huevos, ¿no? Un hombre delgado no estaría mal de trofeo en la pared. No te voy a mentir. Eso sí, el francés está muy lejos. Y no me voy a jugar la vida de Kimberly, así te lo digo. Así que lo que vas a hacer, ya que tienes afán de protagonismo, es cargarte a dos sectoides con un solo disparo de escopeta. ¿Qué te parece? Di buenas noches. Eso pasa por toquetear las cosas de la mente. Vale. Me estoy estresando y esta misión es de las fáciles. Solo porque me quiero capturar a la gente y es que no puedo. A no ser... Que hagamos la del cobarde, claro. Que es... El francés está demasiado lejos para capturar. O sea, que va a ser nada. Vamos a ver, ¿cómo de cobardes podemos ser? El alienígena va a hacer así, tú, 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 y va a flanquear a mi camper y le va a disparar y me va a tocar mucho los huevos. Pero al camper no lo puedo mover porque... Sí que lo puedo mover porque eso fue en el turno anterior cuando lo moví. Vale. Tú, camper, te quedas por aquí tranquilamente tomándote un algo. Recarga el arma por si a eso. Podría haberlo puesto que se agachara la cabeza para no arriesgarse. Pero la del muy cobarde. Voy a mandar a toda la gente a su casa. Voy a abrir la puerta, solo porque puedo. Y tú te vas a ir, pero lo más lejos que puedas no. Lo siguiente. Mierda. Así de lejos es suficientemente lejos. Todo lo lejos que me pueda alejar. Es que los... Hay un problema. Que esos tíos tienen una especie de disparo que es un... Te tiran un gapo y te envenenan. Y eso puede fastidiarme mucho. No... Ah, esto es cobertura completa. Vale, me vale. Esta cobertura sí que me vale. Y el siguiente turno botiquín que te crió, vamos. Pero como... Como si no hubiera mañana. Cinco de daños. Me paso. Podría dispararle a alguien con la pistola. Todo el mundo está ya gastado sus turnos, ¿verdad? Te voy a poner aquí. Mira lo que te digo. Y te voy a poner en guardia. Si se mueve de ahí para que no lo capture es culpa suya. Porque se ha roto esa pared. ¿Había alguien más? Que no he visto. Probablemente. Gapo. Va a disparar un gapo. Ah, no. Va a disparar normal. Va a disparar un gapo. Envenenado. Que como no he mandado lejos al camper, ¿sabes? Vale, bien. Por lo menos Murphy está a salvo. Cúrate, anda. Cúrate. No ha pasado nada. Está perfecta. Ahora. Lo primero me voy a cagar en su puta estampa por joderme al camper con el veneno. Que tenía una racha de estar perfecto guay. Voy a ir acercando al francés como quien no quiere la cosa. De salud está bien. No me preocupa mucho. Ahora tú muévete de aquí, tío. Que te la han liado, parda. Ahí estás bien. Si se mueve es culpa suya. Si se mueve es culpa suya. Cobertura completa. Pero como es el enemigo quien dispara... Cuatro de daño. El veneno no duró un par de turnos. Muy a mi pesar. Podría haberle disparado con la pistola a alguien, ¿verdad? ¡Ah, venga, hombre! Estúpido rango de puta mierda. Joder, este tiene lanzamisiles y no tiene pistola. Pienso las cosas en el orden equivocado. Campero. No le eches cuento, si en realidad estás sanísimo. Acércate que voy a necesitar que dispares con la pistola. Y tú vas a ser mi segunda baza. Y no tenía que haber hecho eso porque ahora solo voy a tener a uno amenazándole con... ¡Ay, que te disparo! A no ser que traiga hasta aquí, claro. ¡Ay, que te disparo! ¡No te muevas! ¡Ay, que te disparo! Y tú... Si te quedas de atrás de la farola no sé yo qué va a pasar. Tienes poca... Poca vida ahora mismo. ¡Eso es! Héroe de acción. ¡Resguárdate por tu puta madre! Quiero conservarte, ¿no? ¿No has oído lo que he dicho al principio? Quiero conservar al francés porque es el único salto que tengo. Envenenados los dos, claro que sí. Vale. Mierda. El mismo hombre delgado envenenó a todo mi equipo y fue un héroe entre los de su raza. ¿Por qué no planeo de una puta vez a...? Le dan por culo. Esto es absurdo. No llego nunca. Siempre estoy planeando querer capturarle con el francés y no lo pongo en la cobertura. Es que no hay cobertura que ponerla. Lo podría haber puesto aquí y agachar la cabeza. Hubiera dado lo mismo. El gapo me lo hubiera llevado. Ahora. Ahora no me va a tirar un gapo. Me va a disparar y me va a matar. Ah, no. Ya la he jodido. Es culpa mía. ¿Quién se quiere llevar la muerte? Vale. Prioridad. Quiero que esta tía suba de nivel. El Power Ranger amarillo. Tienes una visión de mierda, por favor. Este tío no va a pasar de este turno. Esto lo aseguro ya. O sea que la cobertura es para los débiles. Por favor, hombre. ¿Qué es esto? ¿Nos vamos a mirar de la vista un rato ya o qué? Joder. Bueno. Esto pinta cojonudo para mis soldados. 48% moneda al aire. Lo que tú veas. Tu criterio es... Falló. Daño negativo. Vale. ¿Quién tengo que de verdad sepa disparar y esté en un ángulo aceptable para... Toma, por culo. Dispararle todos. Alguno... Las... Vale. Las... La estadística está de mi parte. No se ha acabado la misión. Ergo. Hay más alienígenas. Digo. 45, 48% y 45, 40%. Uno de cada tres disparos tendrá que dar. Por lo menos, menos mal que sí. Porque ya digo que la estadística aquí es confusa. ¿Dónde os meto? Tú eres un valiente, ¿verdad? Va a morir más rápido. Francés, estás frito, macho. Voy a moverme con el pesado. Va a ver si puede tanquearse alguien o algo. Que no vengan. ¿Por dónde el francés? Bien. Puede que estén en la sala de conferencia. Todavía estás envenenado, hijo mío, tío. Que te queda uno de vida. No estés el siguiente turno envenenado, pues si no la vamos a liar. Necesito abrir esa puerta. Para ver si están los alienígenas ahí. Los que falten. Y estoy posicionado... Va a morir el francés por veneno. El francés que quería que no muriera. El francés que por la tontería de querer capturar a un alienígena... Va a morir. Porque es que va a morir. A no ser que... Por veneno se quede moribundo. Y en los siguientes tres turnos... Me estoy arriesgando aquí mucho, pero... Ahora mismo tengo que ir con el culo pegado. ¿En serio? ¿Puedes abrir la puerta por lo menos? Me harías un favor. ¿No hay nadie? ¿Cómo demonios? No hay nadie. A ver, francés, tú no, hijo mío. Que ya lo hemos hablado. ¡Ea! ¡Ea, la china! No quiere... Aunque sé, es yankee ya, pero... No quiere llegar al rango de la puerta para poder abrirla. Estamos, fuck it. Francés, vas a morir siendo un héroe. No, porque van a moverse... Estaba pensando en tirarlo, en correr y disparar... Hacia adentro, a ver si había alguien. Está muerto en este turno. Porque el veneno le va a afectar un turno más. Los... Los he seguro. O sea, vas a morir siendo un puto héroe. Eso espero. Dime que están ahí y podemos dispararles... Y no se van a esconder. Tres. Hola. Iros un poco más lejos, porfa. Están desplazando su ataque. Por Dios, dale. O sea, es lo último que vas a hacer en tu vida. Dale. O... Me pongo en guardia, van a dispararse y moverse y muero. Mátalo. Por tu puta madre. Vale. Te recordaré como un héroe... Pero era francés. Bueno... Edmundo, estás... Muy lejos. No es donde tenías que estar ahora mismo. Acércate a la acción un poco. Coño, me quedaba... Ah, sí. La china no la llegué a mover. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada para salvar al francés. El francés está muerto en vida. Joder. He retomado la serie con un pie cojonudo. Voy a... ¿Por qué no puedes...? O sea, uno de movimiento más y me pongo aquí. Es el sitio perfecto para en el siguiente turno darle pal pelo. Y que... Vengar la muerte del francés. Con un poco de suerte. Muere por veneno. Y... Puede... Y puede revivir si... Si no lo rematan. No te lo crees ni tú. Y se le ha pasado el veneno. No te lo crees ni tú. Vamos, anda. Un pe... Una flor en el culo total. Te vas a llevar la muerte nada más que por folla. En más. Captúralo. Solamente por quitarte el ansia de capturar. Eso para que aprendas. ¡El blanco sigue en pie! Lo estaba viendo. Es que no se puede tener tanta suerte. A ver. Es un sectoide. No es que sea aquí el más avanzado de... No lo ves. No, claro no. ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Cómo lo ibas a ver? Yo ya no sé ni quién ve ni quién no ve. Caso es que el francés quiere morir y no sabe cómo decirlo. ¡Hombre! ¿Tú lo ves? 50% de acierto. Voy a moverlo. No voy a hacer el tonto. Voy a moverlo más cerca. A ver si el 50 se convierte mágicamente en un 45. Que he visto que ocurra. Eh, 51. Ya es una mejora. Estética. Una mejora estética porque sabía yo que no, ¿eh? Vamos a arriesgarnos. Mira qué hay detrás de la puerta número 3, Edmundo. Parece que nada. Y lo mata. Y lo ha... Y lo ha matado para siempre. Y entra en pánico. Y eso no lo podías haber hecho antes. Ahora sí que lo ves. Ahora sí que lo ves, hija de puta. Ahora sí que lo ves. ¿Dónde ves esta la mierda? Han entrado en pánico... Putos reclutas. Han entrado en pánico 3 porque un sectoide de mierda ha matado al francés. Nadie... No tenía familia. Nadie lo quería. Lo cogimos por la calle. Ah. Yeti, enséñales cómo se hace, anda. Y no quiero decir tirando misiles. Aunque no tienes balas. Y las otras dos están en pánico. Ah... Mierda. Vuelvo al combate. No va a tener que venir el español aquí a enseñaros cómo se hace. Dime. Por tu padre. Como que eres de Bilbao. Que con la pistola tienes para disparar. Le ves. O sea, estás viendo al alien, ¿verdad? No eres como esta. Lo ves. Sabes que está ahí. Eres consciente. Gracias. Si no, tiene que entrar el español a despejar la sala y hacer lo que no puede hacer el francés. Y bueno, voy a capturarlo por capturarlo. Por no joder el arma. Por llevarme más recursos. Y digo, ya que estoy, llevarme algo un poco mejor. Pero no. El francés va a su rollo y dice... Ey, te voy a paralizar. Uy, me he disparado en el pie. Ahora se me ha dormido. Buen trabajo, francés. Si luego mueres es culpa tuya. Y del veneno. Y de querer capturar al otro... Y de querer capturar primero al otro tipo de aliens. Pero que te den por culo. Vale, ya ha muerto. Joder, puto francés. Bueno. La misión ha ido bien. Tres heridos. Uno de ocho días. Otro de seis. Otro de cuatro. Una baja. Ey, pero yo te he ascendido. Y no está... Y está perfecto. Está fresquísimo. Ese es capitán ya y la gente está recluta todavía, macho. Eres un poco abusivo tú, ¿no? Aumenta el daño... El efecto de la zona de contención y todos los ataques de cohetes en dos casillas. Guay. Puede llevar dos granadas en una sola zona. Esto es una gilipollez. Nunca. Las granadas es malo entre comillas. Estoy haciendo lo de las comillas. Es malo. Porque... Joder los recursos que te llevas de los alienígenas. El cadáver lo evaporas y esas cosas. Danger Zone tendrá que ser. La contención. Espero que sirva para algo la contención ahora. Porque ya digo que la gente pasa de la contención. Lowrider Edmundo Blanco. Si tu nombre era complicado ya, tío. No te podías haber buscado un nick. Un apodo más común. Joder. Pudrecolchones, por ejemplo. Vale. No, no hay otra opción. Si queréis digo lo que es. Pistolero. Añade más daño a la pistola. Tengo vista de pelotón. ¿Por qué querría esto? Terreno estupendo. 10 de puntería y 10 de defensa con enemigos a baja altitud. O sea... Ventaja en altura, básicamente. Es guay. Cogerlo siempre. Y... ¡Sí! ¡Sí! Que te folle en France Chute. Tenemos asalto. Tenemos a Kimberly. Kimberly ha vuelto... Sobrevivió toda la partida. Bueno, la verdad es que esta tía la recluté después de una misión que me jodieron muchísimo. Y fue la polla después. O sea que espero los mismos resultados de ti. Da igual el nombre, el apodo que te pongan luego. Te vas a llamar Kimberly y lo sabes. Vale. Bien. Ha salido la misión... Mejor de lo que esperaba solamente por esto. Esto es malo. Porque ya tendría mis dos asaltos. Ahora tendré que seguir reclutando gente al azar. Y entrenándola. Hasta que alguno quiera volverse a asalto. Pero bueno. Recuerde. Estaremos observando. ¿Y por qué subió Kimberly? Por puntería no ha sido. Porque estaba más bizca la cabrona que su puta madre. Bah. Da igual. Peor estaba la china. Que esa niña subió ni nada. Bueno. La misión ha salido lo que se dice estupendísimamente bien. Así que como esto era lo que quería vivir. De yo morir y el Fran... Quería haber hecho que el France Chute muriera un poco más interesantemente. No... ¡Uy! Que te disparo con la pistola de rayos. ¿Cómo se utiliza esto? Ea. Macho. Nada más que venían las instrucciones en inglés. Y el puto francés. Pues evidentemente. Ni puta idea. Voy a cortar aquí. Nos vamos a ver el próximo día. Comás XCOM. No sé qué día va a ser ese. Porque ya digo que he estado de movidas. Que el micrófono hace cataproon y esto. Y me cuesta más grabar. O sea que... Ahora teóricamente ya volveremos al mismo ritmo normal. O sea que en un par de días o algo así. Adiós. ¡Suscríbete! No sé si soup. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.